Bienvenidos una vez más, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. En la mañana del 25 de septiembre de 2020, todo el mundo se encontró en redes sociales con el video de un hombre llamado Nathan Apodaca, un trabajador de una bodega de papas en Idaho, quien, después de que su camioneta le sacara la mano y lo dejara tirado, tomó su patineta, su botella de jugo de frambuesa y arándanos y siguió su camino relajado, dejando a su paso solo buena onda, buena vibra, mientras se filmaba con su celular cantando una famosísima canción. Y para hablar de esa canción debemos ir a marzo de 1977. Hay que comenzar por hablar de la banda que hizo esa canción. Una banda que se formó en julio de 1967 en Londres, cuando Peter Green, que había reemplazado por ahí a un guitarrista llamado Eric Clapton en una banda de blues, se une a Mick Fleetwood en un grupo llamado The Blues Breakers, donde también estaban John McBee y John Mayer. Mayer, de hecho, es muy importante en la historia del rock porque de sus proyectos personales musicales salieron grandes artistas como Rod Stewart y Mick Taylor. Pero bueno, para hacer la historia corta, Mayer tenía un estudio y le regaló a Green, a Fleetwood y a McBee tiempo de grabación gratis que usaron para hacer cinco canciones. La quinta canción era una pieza instrumental que Peter Green decidió bautizar con los apellidos de los dos músicos que la hicieron. Fleetwood Mac. Como siempre, amigos, no olviden suscribirse al canal. Es importante que si les gusta este contenido lo compartan con más personas. Necesitamos que más gente conozca estas historias. Comenten también para poderlos leer y contestarles y activen la campana de las notificaciones para que de esa manera YouTube les avise cada vez que se publique un nuevo episodio. Aparece entonces Fleetwood Mac, pero aún estaba incompleto. A finales de 1974, mientras Fleetwood buscaba estudio en Los Ángeles, conoció a una pareja que hacía folk rock. El guitarrista se llamaba Lindsay Buckingham y la cantante Stevie Nicks. Fleetwood y McBee le pidieron a Buckingham que fuera el guitarrista principal de la banda. Y Buckingham dijo, ok, pero con una condición, que Stevie Nicks también haga parte del proyecto. Ok, ahora sí, con la banda completa, vámonos directo a su histórico álbum Rumors de 1977. Un álbum que le dio un sonido más pop a la banda, pero que salió de solo drama y problemas al interior de los integrantes. Eso parecía una telenovela y de las fuertes. John McBee, por un lado, se había divorciado de su esposa después de ocho años de matrimonio, pero ella estaba saliendo con el director de iluminación de los videos de la banda. Ok, en ese momento ella era la tecladista de la banda, así que no se podía ir tampoco. Entonces imagínense un poquito la tensión. Solo se dirigía en la palabra para asuntos musicales. Por otro lado, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks iban y volvían, iban y volvían, se la pasaban peleando todo el tiempo. Fuera de eso, Stevie Nicks estaba adicta a la cocaína en ese momento. Las peleas de estas dos parejas eran insoportables y a veces escasamente podían parar cuando estaban trabajando en canciones juntos. A esto súmenle que Mick Fleetwood descubre que su esposa Jenny, la mamá de sus dos hijos, estaba teniendo un romance secreto con su mejor amigo. Y para completar, cuando se metió la prensa, ahí sí los rumores falsos comenzaron a estallar. De ahí el nombre del álbum, Rumors. Los rumores eran impresionantes. Decían que la esposa de McVeigh estaba en el hospital con una enfermedad rarísima. Que Buckingham y Stevie Nicks eran los papás de la hija de Mick Fleetwood debido a una foto que salió por ahí en la que estaban juntos. En fin, todo mal. O todo bien, si lo miramos musicalmente. Solo ir a trabajar al estudio era un sacrificio emocional para todos ellos. Pero de ese proceso salieron canciones magníficas como The Chain, Go Your Long Way, Don't Stop, Songbird Y la canción que nos tiene reunidos hoy aquí, Dreams. Como les contaba, durante las sesiones de grabación del álbum Rumors, todos en la banda estaban pasando por algún problema. Separaciones, infidelidades, peleas o drogas. Lograron trabajar en este álbum, pero la mayoría de las composiciones las hacían por su lado y luego trataban de unir todo. Dreams la escribió Stevie Nicks en el estudio de al lado en el que estaban trabajando en su álbum. En ese estudio estaba grabando una de las grandes figuras del funk de los años 70, Sly Stone. Cuenta la historia que el hombre tenía dentro de ese estudio una gran cama semicircular y las paredes estaban todas llenas de terciopelo rojo. Y esto le generó a Stevie Nicks una gran vibra para escribir una canción que precisamente habla sobre enredos románticos. Sitting in Sly Stone's bed with this big black curtain bed, fabulous, you know, totally. It wasn't my room, so it could be fabulous, it was somebody else's room. I just went in there one afternoon and wrote Dreams, and it was, and I knew when I wrote it that it was really special. And I was really not self-conscious or insecure about showing it to the rest of the band. I knew they were going to really like it. En la canción la frase Players Only Love You When They're Playing Players Only Love You When They're Playing estaba dirigida directamente a Lindsay Buckingham, a manera de venganza, ya que Stevie Nicks estaba muy molesta después de que Buckingham había mostrado la canción Go Your Own Way, una canción que claramente trataba sobre Stevie Nicks. Y cuando ella escribió Dreams e hizo un demo, le entregó un cassette con esa canción a Lindsay Buckingham. Era un demo mal grabado de ella, simplemente cantando y tocando el piano. A pesar de que estaban de pelea en esos momentos, Lindsay Buckingham tocó la canción y luego se quedó mirándola a ella y sonrió. Lo que estaba pasando entre ellos era triste, era una pareja que no lograba estar en paz, pero como músicos todavía se respetaban y gracias a eso lograron sacar canciones brillantes. Un dato curioso, la palabra Dreams aparece solamente tres veces dentro de la letra. Esa canción podía haberse llamado fácilmente Thunder Only Happened When It's Raining, gracias a la primera línea del coro. Pero eligieron algo mucho más compacto y más potente. Parte de la magia de Fleetwood Mac era su don de hacer canciones increíblemente populares, pegachentas y fáciles de digerir. Pasaron los años y la canción volvió a los listados de Billboard en el 2018, después de que un meme se volviera viral. Un usuario de Twitter llamado Bottle Fit editó partes de la canción Dreams sobre imágenes de un grupo de porristas llamadas Golden Girls de la Universidad Estatal de Alcoin bailando sobre la canción, pero lo hizo para tratar de demostrar que Fleetwood Mac era una banda muy aburrida y no le funcionó. Lo que nos trae al motivo por el cual comenzó este video. La canción se volvió a poner de moda cuando el usuario de TikTok Dogface208, que como les conté antes, se llama Nathan Apodaca, subió el famoso video que ya todos conocemos. No solamente poniendo la canción nuevamente en el panorama mundial, sino dándole otro sentido mucho más amable del que originalmente tenía la canción cuando fue compuesta. El mismo Mick Fleetwood hizo su propio video de TikTok imitando el video de Apodaca y luego Stevie Nicks también hizo lo mismo en su casa en patines, al igual que miles de personas y celebridades alrededor del mundo han hecho lo mismo. Dreams es el único número uno de Fleetwood Mac en los Estados Unidos y es una cosa bastante extraña, ya que todas las canciones de esa banda son muy conocidas en ese país y han sonado en la radio durante décadas. Esta es una de esas bandas con las que el Hot 100 seguramente no ha sido muy amable y seguramente nunca reflejó el impacto real de sus canciones. Pero a internet no lo pueden engañar. Tal fue el impacto viral gracias a TikTok en 2020 que la canción reingresó al Hot 100 en el puesto 21 el 17 de octubre. Y al momento de grabar este episodio, el álbum Rumors, después de 42 años, regresó nuevamente al Top 10 del Billboard 200, que es el listado de los álbumes más importantes en los Estados Unidos. Y mientras tanto, todos nos relajamos y quisiéramos salir en patineta a tomar juguito por ahí. Cuéntenme, ¿a qué canción quisieran que viajáramos en nuestro próximo episodio? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y Let's Go, Doc!